Hola amigos, ¿qué tal? Hoy 3 de agosto, por lo tanto voy a contestar a la tercera pregunta del mes y va a ser el tercer vídeo de este mes, de esta propuesta que nos vamos a seguir, nos hemos hecho y de este compromiso que os he dicho que iba a hacer, que es subir un vídeo diario con una pregunta vuestra que ya me formulasteis a finales del mes. En este caso voy a contestarle a Miguel Aguilera. El hombre me pregunta que me parece el cuchillo este fantástico de nieto que se llama Warfare 5 Bueno, tengo que decirte que no lo he tenido nunca en mis manos, pero sé cuál es y he estado mirando y preguntando a gente y eso sobre todo un compañero que tengo que tiene una tiendecita y tiene uno de ellos y me ha dejado toquetearlo no lo había visto nunca y es un cuchillo, a mí me gusta, es un cuchillo de un tamaño bastante contenido, muy fuerte yo lo he cogido de la tienda y tiene un filo de fábrica espectacular espectacular y tiene un muy buen precio, lo único a mí me parece un cuchillo de caza es un cuchillo de caza, yo soy familiar, soy hijo de cazador y demás y estoy acostumbrado a ver la gente con los cuchillos y tal y es un cuchillo de caza pero en un momento voy a cambiar la cámara que veáis una fotografía del cuchillo y lo jugamos, para sacar las pequitas que le vi, muy poquitas, un cuchillo me gusta mucho bien, pues ahí os lo he dejado en el ordenador y entonces es un cuchillo que me gusta mucho me gusta mucho la defensa, me gustan los almenados que tiene tanto en la parte del índice como la del pulgar lleva el avanzado y tal y aquí para hacer trabajos finos y demás pero veis la forma que tiene, este tipo de concavidad, de filo se suele hacer para los cuchillos más bien de caza le veo un tema, a ver si se viera bien vamos a alejarnos un poquito, a ver si se viera bien bueno, os digo y es, me gusta mucho este mango porque lo hay en madera y da la sensación de que patina al mojarse y este es como un G10, no sabría deciros es un material, un polímero con bastante grip y lleva, como veis, los pasadores se pueden quitar para limpiarlo que va fenomenal lo que si me he dado cuenta es que entre el mango y lo que es el chasis del cuchillo por llamarlo de alguna manera, la espiga del cuchillo hay como un milímetro o medio que a la hora de cogerlo a la hora de cogerlo, para cortar y todo eso bien pero si tienes que hacer algún trabajo duro tiene que molestar un poquito, sobre todo esta zona la parte de arriba no, no tanto porque está más centrada pero este milímetro este milímetro que sobresale esta esquinita sobre todo esta esquinita de esta zona de aquí la veo yo mal acabada luego la funda está bastante bien no es de las más bonitas ni prácticas pero bueno, está muy bien es un cuchillo que... te decía que es un cuchillo que está muy bien es un cuchillo contenido es muy fuerte es... ahora le veo el problemita ese del trabajo duro el puño es ergonómico pero a veces que es ergonómico al no llegar hasta el final del chasis de la espiga del cuchillo sabéis que mucho tiempo con una cosa te va rozando, te va rozando y es mucho mejor que te roce la micarta o que te roce el G10 o lo que sea que te roce el acero directamente pero por lo demás cuchillo extraordinario muy buen precio y es un cuchillo que yo me compraría sin pensarlo la funda hay que darle vueltas a la cabeza los españoles los cuchillos españoles se han quedado ahí en ese tipo de fundas y hay que ir mejorándolas pero vamos muy buen cuchillo muy buen cuchillo como la mayoría de nietos que decir bueno Daniel Aguilera espero que te haya contestado la pregunta gracias por participar y nada ya nos vemos mañana en el cuarto vídeo hasta mañana compañeros